Abordamos dos puntos, uno la ética como profesional, digamos que tenemos como cualquier profesión que hay códigos morales y de éticas que se deben seguir y también el otro punto que es de mayor interés es el tema del bienestar en los animales. Entonces estuvimos analizando distintas situaciones, es decir, todas las normativas internacionales y nacionales que tenemos y digamos, y más allá de la normativa, qué hacemos nosotros en nuestra práctica diaria, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de esos dilemas con los que se enfrentan los profesionales en su vida profesional, en su vida cotidiana? Bueno, la verdad que son muchos. Nosotros, y uno quizás de los que está tomando mucho auge ahora es el tema del bienestar animal. Es decir, si son los animales, son sujetos de derecho, al igual que nosotros, los homo sapiens, digámoslos así, o, digamos, tenemos únicamente deberes morales para con ellos. Entonces, bueno, acá hay que trabajar mucho, hay que asegurarnos, ¿cierto?, el bienestar animal por encima de la investigación, por ejemplo, o por encima de las prácticas clínicas. Es decir, hay que tener muy en claro que los animales, es decir, son seres sintientes, que no deben sufrir bajo ningún concepto, por lo cual nosotros debemos garantizarles, ¿no es cierto?, un hábitat adecuado, la alimentación que necesitan, un espacio social donde ellos puedan comportarse como animales que son y no humanizarlos. Y todos estos puntos, generalmente en ambientes como el nuestro, como la universidad, gracias al comité de ética, o a veces en las prácticas externas, gracias a los colegios de los médicos veterinarios, tienen control. Hay auditorías en la universidad, el comité trabaja fuertemente para garantizar el bienestar animal. El problema serio está pasando con otros aspectos donde no hay ningún tipo de control, como puede ser los refugios de estos animales que recogen de la calle, el tema de las mascotas en la casa, el tema de la producción a nivel rural, digamos, los establecimientos rurales. En ese tipo de cuestiones todavía tenemos un vacío muy grande y que creo que es importante tomar conciencia de estos vacíos para poder empezar a intervenir, ¿verdad?